¿Es importante que mi tesis tenga antecedentes? Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen los tesistas como tú. Por ello, déjame decirte que los antecedentes son estudios anteriores al tuyo. Sí chicos, son tesis o artículos científicos que se hicieron antes que mi tesis. Y que es muy importante que contengan por lo menos una de las variables o categorías de tu estudio. ¿Por qué? Porque son uno de los insumos principales que tú vas a requerir para poder elaborar la discusión. Por ello muchachos, siempre, siempre, siempre debes evidenciar en la relación con tus antecedentes, el objetivo principal del estudio, el diseño que empleó ese autor o autores, la muestra, el instrumento de recolección de datos que emplearon, puede haber sido uno, dos o tal vez más, no lo sabemos, los resultados que obtuvieron esos investigadores o ese investigador. Así como la conclusión, ¿para qué? Para que tú puedas contestar, es decir, comparar y encontrar semejanzas o tal vez diferencias de esos resultados que obtuvieron otros investigadores, gracias a los que tuviste tú. Así vas a elaborar una discusión crítica y analítica que incluso puede dar pie a nuevas investigaciones, es decir, a nuevos estudios. Sinceramente, espero de todo corazón que esta cápsula de tesis te sirva de mucho. Y si te gustó, no te olvides de compartirlo y estar atento a mi próximo video.